La Organización Panamericana de la Salud informa que hubo un descenso de contagios y muertes atribuibles al COVID-19 en las Américas. Sin embargo, reportan que en otras partes del mundo están aumentando los contagios por SARS-CoV-2. En las Américas, mientras que la mayoría de partes del mundo tuvo disminuciones en el Caribe y las islas del Océano Atlántico tuvimos un aumento de 56,6%. Las muertes también disminuyeron con 15,523 nuevas muertes que se registraron, lo que presenta un 18,4% de disminución. Todas las partes de la región registraron disminuciones en la muerte, 6,9%. En el Caribe, 27,9% en América Central. Las infecciones por COVID y las muertes están disminuyendo en la mayoría de la región, pero todavía tenemos muchos casos y muertes que se registran cada día, lo que indica claramente que la transmisión no está todavía bajo control, puesto que el virus llegó a las Américas hace dos años, o desde que el virus llegó a las Américas hace dos años, 149 millones de casos de COVID-19 se han registrado y 2,600,000 personas han muerto. Los casos están aumentando de nuevo en otras partes del mundo, lo que sirve como una advertencia leccionadora para nuestra región. Los casos aumentaron en 29, 28,9% en la región del Pacífico Occidental y 12,3% en la región africana y casi 2% en la región europea. Este virus nos pone a todos a riesgo, especialmente los no vacunados, y por esto debemos continuar nuestros esfuerzos para cerrar la brecha de equidad y proteger a los más vulnerables con las vacunas contra COVID. Con respecto a las inmunizaciones, la OPS dice que ha habido un progreso grande, no obstante, les queda un gran trabajo por hacer. En el curso de la pandemia, las vacunas, los presidentes, ministros de Hacienda y otras autoridades con poder decisorio han priorizado las vacunas y el público las ha acogido. Ahora muchos países y territorios están en vía de alcanzar el objetivo de cobertura del 70% para junio de 2022. Las islas Caimán, Puerto Rico y Chile ya han vacunado más del 90% de su población. Otros están alcanzándolos y han hecho progreso considerable, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar la resiliencia a COVID y 21 países y territorios todavía no han vacunado ni la mitad de su población. Y aún en lugares con alta cobertura general, algunos de los más vulnerables, como los inocomprometidos, las personas de edad no han sido protegidas y entonces esto los deja a ellos y a nuestros sistemas de salud a riesgo. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Adiós Boño formal! Adiós Boñoental. Adiós Boño слышit. Adiós Boño demà.